¿Cómo se hace el espacio? Sin duda, como pasamos tanto tiempo trabajando, el ambiente en el que nos movemos creo que condiciona cómo pensamos incluso. Entonces, diría que necesitamos que nuestro espacio nos habilite las principales labores que hacemos. Creo que lo primero es que sea un espacio que te da la bienvenida cuando llegas y eso es fundamental para que la forma de pensar de quien viene a trabajar con nosotros, pues ya desde el principio esté en un tono positivo y de colaboración. Cuanto mejor te sientas, más capaz eres de dar un mayor porcentaje de lo que puedes dar. Si tú te sientes a gusto, estás pensando solo en lo que tienes que hacer, en cómo crear, en cómo dar lo máximo que puedes. Sí, yo creo que la creatividad además tiene muchos ángulos y esa capacidad de pensar un rato en si lo que estoy haciendo tiene un sentido o si lo estoy haciendo de la manera más eficiente posible solo lo puedes hacer si tienes un entorno que te induce a ello. Al final esa primera imagen y esa sensación tiene que ser, todos tenemos que intentar que sea buena. Hombre, nuestra quinta ya es un poco distinta, pero las oficinas la gente las tiene pensadas pues como un despacho, chequete y corbata, más gris, más qué pereza vaya a la oficina. Y yo veo más en nuestro sector, por ejemplo, que la gente le divierte ir a la oficina, a mí me gusta ir a la oficina, podría trabajar desde casa. Bueno, para mí que haya naturaleza es clave. Me parece que al final es un poco contacto con la vida terrenal mientras que estás en la oficina, es muy importante que la empresa cuide a sus empleados y una cosa que me encanta a mí es el tema de calidad de vida que nos aporta. Hay un momento en que tú estás delante del ordenador y dices, vaya, ha llegado el momento del bloqueo, porque de ahí ya no sabes cómo avanzar. Y ahí es cuando dices, bueno, hay que romper. Y te levantas y dices, bueno, vamos a caminar. Un lugar donde puedas caminar, un sitio que te aísle, desconectar y llegar a tener la idea concreta, volver y ejecutar.